Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Juan Chin-chan, supongo que ya sabéis quién soy. Hoy vamos a aprender a cómo vendernos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 tipos de vendajes, ¿vale? Más o menos al nivel inicial, es uno básico, nivel intermedio con interdigitales que es fácil, uno un poco más avanzado, ¿vale? Que ya pasamos a interdigitales que es entre los nudillos un poco más difícil y el último que sería con tape, ¿dónde estás conmigo? Con el tape, ¿vale? Que es para reforzar más las muñecas y los nudillos. Empezamos con nuestro primer vendaje fácil. Desenroscamos la venda, esta venda tiene 5 metros, ¿vale? Las enrollamos, pasamos la hebilla por la parte superior del nudillo, digo de la mano, perdón, mirad con perdón, del nudillo por el pulgar. Cerramos el puño y damos 3 vueltas en nuestra muñeca ascendente. 1, 2 y 3. Cuando digo ascendente, que suba un poquito, ¿vale? No nos vamos a vendar hasta el codo, no somos una momia. 1, 2 y 3. Siguientes vueltas hacia abajo. 3 ascendentes, 3 descendentes. Siguiente, pasamos a nudillos, pasamos los dibujos siempre por arriba, importante, separamos los dedos y tapamos nuestros nudillos. 1, 2 y 3. Para cerciorarnos de que lo hemos hecho bien, agarramos el puño y tiene que estar nuestro vendaje justo a la mitad de la venda. Vamos con el aspa, la X, para fortalecer nuestros metacarpianos con la muñeca. 1, 2 y 3. ¿Vale? Es un aspa, un 8, una X, aquí dibujada, todo por arriba. Con lo que nos sobraría, ¿vale? Si nos sobra mucho, lo vamos rellenando. ¿Dónde rellenamos? Al principio, las primeras clases, no va a ser muy bien de rellenar. Vamos a rellenar un poquito para acabar la venda. Cuando llevemos un poquito más de tiempo, pues me duele más el nudillo. Pues reforzamos un poco más el nudillo. Pues me duele más la muñeca. A la hora de golpear, por ejemplo, el crochet, me duele un poquito más por aquí, pues refuerzo con las X. Oye, pues no, pues me duele más la muñeca. Pues terminamos en las muñecas. Y la última venda, el último tramo, sí apretamos. ¿Vale? Importante, lo habéis visto. Yo lo voy sobreponiendo por encima. No voy apretando. Voy dejando que la venda se vaya apretando sola. Lo del pulgar se quita, se limpia, se guarda. Aquí limpiamos un poquito y así quedaría nuestro vendaje. Nuestro segundo vendaje. Igual, misma dinámica. Empezamos con el pulgar. ¿Vale? Cerramos tres vueltas en la muñeca. Esta vez nos quedamos solamente en la muñeca. Tres vueltas. No damos arriba y abajo. Son tres vueltas en la muñeca. Un poquito arriba, un poquito abajo. Y de aquí directamente pasamos a nuestro dedo índice. Por un lado, voy por abajo y salimos al otro lado. ¿Vale? Recordad, el dibujo se tiene que ver por arriba. La muñeca a muñeca, mi muñeca a segundo nudillo. Igual que de aquí. Vamos al tercer nudillo. Y ahora ya tenemos aquí los vendajes, el interdigital. Vamos a empezar a vendar la parte de arriba. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí ya tenemos un buen acolchado, interdigitales. Y vamos a dar las X, como en el nivel anterior. Uno, dos y tres. Y igual, terminamos un poquito más en la muñeca para reforzar al final. Como al principio hemos dado muy pocas vueltas, reforzamos la muñeca al final. Quitamos el pulgar, limpiamos aquí. Y ahí tenemos nuestra protección de nudillos con nuestro acolchadito. Esto sería más o menos el nivel intermedio de vendaje. ¿Vale? Seguimos con el siguiente vendaje. Un poquito más complicado. Esta vez vamos a empezar metiendo la hebilla en el dedo índice. ¿Vale? Y dando vueltas a nuestros dedos. Abrimos las manos y damos aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco vueltas. Hacemos cinco vueltas más o menos desde la aproximación. Cuando terminemos el vendaje, si vemos que nos sobra mucha venda, damos un par de más. Seis, siete, ocho. ¿Vale? Sobre todo eso va a ser el acolchado de los nudillos. Sacamos, cerramos los nudillos, la mano y sacamos el acolchadito. Tenemos aquí. Importante. Siempre va a ser de dentro hacia afuera el vendaje. ¿Vale? Lo ponemos encima de los nudillos. Damos una vuelta por abajo. ¿Vale? Para sujetarlo. Una vuelta por arriba para sujetarlo. Y otra vuelta aquí abajo. Se damos tres vueltas. ¿Vale? A ver si la venda quiere cooperar. Ahí. ¿Para qué es esta última? ¿Veis cómo me llega hasta abajo? Para llegar a que vamos a pasar a la interdigital por arriba. Vale. Hemos pasado por aquí. Vamos a nuestra muñeca. Y de la muñeca pasamos por abajo. ¿Para qué? Para que, como decía, siempre tenemos que pasar de derecha, de dentro, hacia afuera. Entonces, hemos pasado aquí. Vamos a ir a la interdigital y vamos a pasar ahora por en medio. ¿Vale? Por nuestro interdigital en medio. Para que luego se vaya movilizando. Entonces, estamos aquí. Aquí lo que hacemos es apretar un poquito la hebilla para que pase entre el nudillo. Pasamos por abajo. Igual, como si fuese una spa. De esta parte del nudillo, de dentro, hacia afuera. De muñeca arriba. Y pasamos al nudillo de abajo. ¿Vale? A la intermedia, entre el pequeñito y el otro. Igual. Pasamos. Pasamos por debajo. De nudillo de dentro, afuera de la muñeca. Y vamos con el último. Último nudillo. Esto quedaría así. Igual. Última vuelta. Lateral. Terminamos la X. Como los anteriores vendajes. Damos una vuelta arriba. Para limpiar y agarrar aquí bien. Y como comentaba. Ha sobrado un poquito de venda. Si vemos que la muñeca se nos ha quedado un poquito floja, empezamos fuerte, reforzamos lo que nos sobra. Si vemos que la muñeca está bien reforzada, sabemos que con nuestro próximo vendaje ponemos un poco más de acolchado. En este caso a mí me ha quedado muy endeble lo que es la muñeca. Pues ya termina en la muñeca. ¿Vale? Ahí las tres vueltas. Y como decíamos, última vuelta apretamos. Y aquí queda nuestro nudillo. Estos lo que vamos a hacer es limpiarlo. ¿Vale? Que a la hora de ponernos el guante nos va a ayudar a cerrar el puño. ¿Veis? Así es como se cerraría. Y ahí es como tenemos nuestro vendaje. Interdigitales. Que no me coge el dedo por aquí abajo. Pasa de arriba a la muñeca. Y este sería un vendaje un poquito más avanzado. Último vendaje. Vendas y cinta. En este caso vamos a vendernos con la cinta. Igual que en el vendaje anterior. Pasamos por los pulgares. Y lo que vamos a hacer ahora, digo por el índice, perdón. Perdón. Vamos a hacer cinco vueltas ascendente, cinco vueltas descendente. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Vale? Véis como va quedando ahí un poquito más anchito. Y ahora hacia abajo descendente. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Ya tenemos nuestro acolchado. Sacamos la mano. Ponemos el acolchado. Y vamos a intentar tapar el nudillo. Y la parte de abajo del nudillo. ¿Vale? La parte de otra parte nudillar. Porque luego vamos a subirlo con la cinta. Aquí los interdigitales lo vamos a hacer con la cinta. Entonces lo que hacemos es una vuelta. En medio. Para fijar. Aquí ya colocamos un poquito nuestra venda. ¿Vale? Lo subimos un poquito para que no quede muy muy abajo. Y damos una X. Hacemos una X. La primera aspa. ¿Vale? Igual. Acordaros. De dentro a fuera. Paso por abajo. Y voy al otro lado. Segunda vuelta. Para seguir fijando. Para que quede un poquito más limpio. La parte de abajo del vendaje. ¿Vale? Para que estos flecos no queden por ahí. Igual. Reforzamos con una X. Y vamos con la última. Ahí. ¿Veis? Intentamos que no queden muchos flequitos del acolchado. ¿Vale? Y ahí la venda lo que hace es tapármela. Para luego meter los interdigitales. Y lo que tenemos igual. Una X. Y lo que sobra. A la muñeca. Si la muñeca queda un poquito fina. Desprotegida. No os preocupéis. Porque por eso vamos a meter ahora el tape. ¿Vale? La cinta. Cogemos nuestra cintita. Y damos vueltas. Aquí. Aquí igual. Aquí cada uno. Va a apretar lo que quiera. Lo suyo en realidad no es apretar mucho. Ya que la cinta sobreponiendo una encima de otra. Ya se va poniendo dura de por sí. Cortamos. Dejamos siempre un pliegue. Aquí una doblez para saber por dónde hay que cortar luego la cinta. Aquí. Lo que vamos a hacer es para que no se salgan los vendajes. Meter un poquito hacia adentro del doblaje. ¿Ves? Así queda un poquito más recto. Y aquí ya sabemos que no se va a salir el vendaje. Cogemos la cinta a la parte interior. Lo buscamos. Pasamos por debajo la cinta. Pasará aquí como si fuese un churrito. Apretamos aquí. Apretamos ahí la cinta un poco que me lo sube. Y ya buscamos el nudillo. Y ahí apretamos. Voy apretando, apretando, apretando. Cortamos. Y ahí apretamos. Primera vuelta. ¿Ves? Ahí ya me va apretando el nudillito. Igual. Mismo proceso. Vamos ahora a la parte de abajo, el que está cerca del meñique. Apretamos. Subimos. Acordaros, subimos. Y aquí buscamos el nudillo. Para que quede apretado. Bajo. Corto. Igual. Seguimos apretando. Y lo ponemos. Ahí está. Nuestra segunda vuelta. Bajo la tercera. Igual. Pasamos por debajo. Apretamos. Y apretamos ahí nuestro nudillito. Acordaros. Corto. Apreto. Y ya tenemos ahí nuestros nudos y nuestros interdigitales. Hechos. Vale. Para reforzar el vendaje. Damos una vuelta en la muñeca. Subimos. Apretamos un poquito la venda para que apriete lo que es la parte de los nudillos. Y ya la... Hacemos una X. Recordad que la X lo que hacer nos sirve es para apretar lo que es el vendaje en sí de la muñeca. Con todo lo que es los nudillos. Abajo. Una vuelta. Cortamos. Recordad. Siempre que tengamos un vendaje con tape, cinta. Dejad una mosquita para luego saber por dónde tenemos que cortar. Si no tenemos que utilizar luego las tijeras. Fijamos. Y ese será nuestro vendaje. Y para ya poner los guantes. Vamos limpiando por aquí. ¿Vale? Vamos limpiando por aquí. Y ahí tenemos nuestra audición de nudillos. Vendaje con cinta. Semi. Es más o menos lo que haríamos los vendajes cuando hacemos en profesional. Muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado el vídeo hoy de cómo vendarse. Ya sabéis. Darle a me gusta. Escribir comentarios si queréis mejorar alguna cosa. Suscribiros al canal. Y recordar la campanita para ir avisando de cada vídeo que suba. Muchas gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en los siguientes vídeos. Gracias. Gracias.